Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y haremos el amor sin condiciones, haremos el amor a ella y a sus, ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Y yo, Néstor G, les presentamos con mucho placer y ganas a El DJ de Alto Calibre El tipo que piensa en ti a toda hora José Félix Que cuenta segundos si tú te demoras El Maniático Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ella no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo Y en la oscuridad de aquella esquina Hay dos amantes que se acarician Cada fin se ríen como novios Se ven felices Se ven dichosos Como es así también fuimos nosotros Pero hace tiempo Amantes cobardes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes cobardes Si tuviéramos valor Si tuviéramos valor Para comenzar que yo otra vez Tú Tú Un poco caprichosa Un poco loca Tú Que siempre me enamoras con mi mente Tú No pienso en otra cosa que no seas tú Y es posible Y es posible Que me queme Y es posible Que me arrastre la corriente Que me estrelle con tu amor Memes Mix Tu página minitequera Oye amor Qué linda estás Te ves muy bien Eres tan bella José Feli DJ Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Para ti Traje esta flor Cuando la observé Cuando la observé Te vi en ella La corté Muy empático Y nos trajico Como una prueba De mi amor Un latino Fantástico Para ti Es la verdad Que puedo hacer Si solo Pienso en ti Mi amor Lunático Es un icono Nostalmico Y platónico Química me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí Mi amor Lunático Es un icono Nostalmico Y platónico Química me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí Enamórate con nosotros Y dale a esa persona especial Un detalle musical Enamórate con nosotros Y dale a esa persona especial Un detalle musical DJ José Félix El DJ que le da color Y resumo a tu vida Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar Entra en construir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón De que obliga a callar Memes Mix Tu página minitequera Yo te amo Producciones Team Maniario De rubí De rojo Carmesí Parece murmurar Mil cosas Sin hablar Y yo estoy aquí Sentado Frente a ti Me siento Desengrar Sin poder Conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marcho Yo estoy aquí Para no vernos más Total Que más me da Ya sé Que sufriré Pero al final Tendré Tranquilo Con tu corazón Y al fin Podré Quedar Yo te amo DJ José Félix El Maniático DJ José Félix El Maniático Desde Pantoño Estado Sucre Hay que amarte Como loco Para soportar Lo poco que me das Hay que volar Hasta lo más alto Para llegar Donde tú estás Hay que romper Veinte mil promesas Y hacer lo que se pueda Si contigo quiero estar Y aunque de amor Yo muera Y aunque me muera Tendré que aguantar Solo sé Te quiero Y por ti Me muero Porque sobran Razones Para no verte más Solo sé Te quiero Y por ti Me muero Me hace feliz Verte sonreír Te quiero Y por ti Me muero De lijada Y manigosa Como una rosa Me necesito Hablar Producciones Ding Maniático Verte de cualquier manera Memes Para reír Y condensar Vagina Mentequera Y caminar De cara al viento Necesito respirar De ese aire Que te rodea En mi piel Quiero tener El mismo sol Que te broncea Necesito Acariciarte Y otra vez Poder sentir La alegría De existir Ya no quiero más Vivir Un sentimiento Sin sentido Necesito Descubrir La emoción De estar contigo De el sol De el sol Amanecer Y de la vida Florecer Como un mirado Un brindón A veces Dosas de chiquillo Con mis pleitos Con mi última canción A veces Presiento Pero no esto Estaba escrito Siglos antes Que inventaran El amor Y es que Te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso Que sería De mis noches Y mis días Sin tu amor No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado Y yo Lo intentaré Ya no resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve Tus noches de amor Nena Yo Te dejé entrar En mi corazón Nena Si Como loco Te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz Que da un rayo De luna Nena Tú La que un día Amarré a mi cintura Nena Si Como loca Te diste a morir Me amas Me amas Te a morir Ya márchate Y que nos vaya bien Aunque detrás de ti Se irá mi fe Pero esta sensación Te quise a morir Que somos solo amigos Estado Sucre Y quiero que lo hayas escogido Y no tenías camino Pero él no puede darte esta pasión Que encuentras tú conmigo Tu amante con honor Soy yo Soy el que no te da problemas Ese soy yo Que vive de pocas caricias Y un beso Que nunca te reprocha nada Ni exige amor Tu amante con honor Soy yo Soy el que vive con dos horas De tiempo Que espera que lleguen llamadas O un texto Que nunca se atreve a llamarte Por miedo Tu amante con honor Soy yo Ay amor Mirándote a los ojos Sé Que eres diferente Y sé Que te pareces mucho A lo que yo sueño DJ José Félix Ay amor Lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Te pareces mucho A lo que yo sueño No hay manera Papá Esa risa que me aloca Tu mirada encantadora Tu forma de ser Me pone a pensar Mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos Molden tus palabras En las pañales cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío En las pañales cuando tengo frío Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Producción en su fin Maniático Maniático Me acuerdo de ti Memes, mes Tu página mini te queda Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda ¡Háblale! Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Escúchala, chamita Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre? Mientras yo soy Beso De a la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Música Música Llega mi vida Y se abre una página nueva En la noche excesante De la humanidad DJ José Félix Busco guía Entre la oscuridad Esa luz Que me dé libertad Ni llanto se deja Escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que sueños Descubro miradas Que enfrían mi piel Veo del mundo Uno de ellos Y los jueces Hay palabras Hay palabras Que topen mi piel Pero donde existe El dolor Siempre hay una semilla De amor Música Amor Amor En silencio Es vivir un momento Al viento Amor En silencio Es tener un beso Amaro Dar perdón Sin explicar Solo una Alba De esto De esa dicha Puede lograr Amor En silencio Es andar A favor Del viento Amor En silencio Este Dios Es la manera De entregarnos La verdad Es ganar en la vida El amor Con voluntad Sentémonos Amor A conversar Por un momento Olvidemos Todo lo demás La casa Los muchachos Las cosas Del trabajo Y démonos Un tiempo Para hablar Dejemos Un momento De pensar En los problemas Que nos suelen Preocupar Hoy quiero Simplemente Parar Esa corriente Que no nos deja Tiempo Apenas Para amar Hoy quiero Hoy quiero estar Cerca de ti Pero de veras Hoy quiero Contemplar contigo Las estrellas Te arrullaré Con esas mismas Melodías Con las que conquiste Tu amor Y te hice mía Hoy te diré Más de mil veces Que te quiero Por tantas veces Que he callado Lo que siento Y con tu mano Apertada Entre las mías Le pediremos Al Señor Nos mantenga unidos Hasta en otra vida Sentémonos Amor A conversar Por un momento Olvidemos Todo lo demás La casa Los muchachos Las cosas Del trabajo Y démonos Un tiempo Para hablar Debemos Un momento De pensar En los problemas Que nos suelen Preocupar Hoy quiero Simplemente Parar Esa corriente Que no nos deja Tiempo Apenas Para amar Hoy quiero Estar cerca De ti Pero de veras Hoy quiero Contemplar Contigo Las estrellas Te arrullaré Con esas Mismas Melodías Con las que Conquiste Tu amor Y te hice mía Hoy te diré Más de mil veces Que te quiero Por tantas veces Que he callado Lo que siento Y con tu mano Aprieta De entre las mías Le pediremos Al Señor Nos mantenga Unidos Hasta la otra Vida Hoy quiero estar Cerca de ti Que sea solo mía Un momento De soledad Que tú nada más Seas mi compañía Hoy quiero Estar cerca De ti Que sea solo mía Que sea solo mía De esa manera Poder decirte Lo importante Que eres en mi vida Que eres en mi vida Hoy quiero estar Cerca de ti Que sea solo mía Más de mil veces Te diré Que te quiero Y te conquistaré Con aquellas Melodías Mía Mía nada más Te quiero Solo mía Yo te quiero Solo mía Y al fin Quiero decirte Corazón Las cosas Que hace tiempo No te decía Quiero tomar Tu mano Aprieta Entre la mía Y así pedirle Al Señor Que nos mantenga Unidos Hasta la otra Vida DJ José Félix Tres Que te quiero Y así pedirle De la misma Que te quiero Y así pedirle